Su servidor quien le habla es el doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la Quejila, congregación Gozo y Paz, Hanabi Shalom, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos aquí a visitar la página de internet www.gozoipaz.org Usted va a encontrar videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Para los iniciados les recomendamos el video descubriendo la verdad, el audio de la Torah, el video de la mala interpretación de la Torah, los apuntes resucitó en Shabbat y también en los apuntes salir del medio de ella, pueblo mío. El tema que les voy a compartir hoy es trastorno obsesivo compulsivo, TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Y usted probablemente, tú mi amado hermano aquí, amada hermana, te vas a preguntar por qué un tema médico o psiquiátrico o psicológico en una Quejla mesiánica. Porque este trastorno obsesivo compulsivo tiene que ver mucho con lo espiritual. A ver, levante la mano quien ha oído hablar de TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Amen, amen, amen. TOC. Ahora, ¿qué es TOC? ¿Qué es un trastorno obsesivo compulsivo? Número uno, es un impulso irracional que invade la conciencia, fíjate muy bien, de manera persistente. Entonces, estamos diciendo que es un impulso irracional, o sea, que no se está razonando en ese momento, que invade la conciencia, entonces muchas veces se hace con el inconsciente y se hace de manera persistente, de manera repetitiva. Ciertamente hay aquí hermanos y hermanas que me ayudan a ministrar a las almas que van llegando y personas que van llegando de otras partes, o hermanos que van llegando de otras partes. Pero es obligación de todos aquí, de todos los aquí, ayudar a otros, ayudar a otros. Ahora, como número dos, la persona reconoce las obsesiones. Y anota esto de obsesiones y subrayalo bien, por favor, amado. La persona está reconociendo esas obsesiones y la obsesión no es más que, o las obsesiones no son más que pensamientos recurrentes como temor por exposición a microorganismos. O sea, bacterias, hongos, virus, o sea, los bichos, pues, para que se entienda. Entonces, es una de las tantas cosas, es un pensamiento recurrente, o sea, se repite. Es a veces irracional, invade la conciencia, como yo decía en un principio, y es persistente. Entonces, es un, fíjense muy bien, yo dije que es trastorno obsesivo. Entonces, la obsesión en una persona puede ser el temor, el miedo a los microorganismos. Pero dije que es obsesivo compulsivo. Entonces, ahí está la obsesión, el miedo a los microorganismos. Entonces, ¿dónde está la compulsión en el lavarse las manos constantemente? De eso yo tengo muchos pacientes. Entonces, la compulsión es la acción de lavarse las manos muchas veces. Ahora, esto es muy serio porque te voy a explicar. Hace poco tiempo llegó un paciente a mi consultorio. Entró primero la mamá y después un joven que parecía anormal. Pero en cuanto le dije, le dije, buenos días, pase usted señora, siéntese por favor. Joven, buenos días. Él me dijo, no, no le puedo dar la mano. Pero ¿por qué no me puedes dar la mano? No, es que no me quiero contaminar con microorganismos. Trastorno obsesivo compulsivo ya. Qué tremendo. Y sufren mucho estos pacientes. Entonces, yo le dije a la señora, siéntese usted señora, siéntate joven. Y entonces ya empezó la consulta, pero el problema era espiritual. Ahora, anótalo ahí. Importante, si quieres ponle signos de admiración. La persona se resiste a estas actividades absurdas. O sea, la persona en su consciente se resiste a estas actividades absurdas. Es decir, como es absurdo, estamos diciendo que no tiene importancia. No tiene importancia, pero la ansiedad solo se alivia, voy bien, porque vamos anotando, aunque está siendo grabado. La ansiedad solo se alivia con la práctica ritualista, porque se vuelve un ritual de la acción. Esto tú dirás, ¿de qué me está hablando? Hábleme en español, no en chino. Si se entiende. Él está sintiendo una obsesión por hacer algo. Y él se quiere resistir y dice, no, no quiero, no quiero, no se está tratando de un pecado. Que quede claro. Se está tratando de una acción repetitiva, de obsesión. Y él se resiste y dice, no, no, ya me lavé las manos, ¿por qué me voy a lavar otra vez las manos? Pero no puede resistir eso y se tiene que volver a lavar las manos. Entra aquí algo, algo, después voy a hablar de eso, sobre lo que es el perfeccionista. O sea, el perfeccionismo. Aunque en el perfeccionismo hay otras cosas, el perfeccionista generalmente es orgulloso entre una de sus características, pero es algo nada más, amados hermanos. Entonces, decía yo que la ansiedad se va a aliviar con la práctica ritualista, porque se vuelve un ritual. Tiene que estarse lavando las manos 50 veces al día. De esta acción. Ahora, como número 3. Estas personas son predecibles, es decir, todo lo tienen bien ordenado y son muy inteligentes. Este joven del que te hablo sin decir nombres es mucho, 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 muy inteligente. Mucho, muy inteligente. Uf, si estudiara Torah, se aprendería los 5 libros de Moshe de memoria. Tremendo, ¿verdad? Ahora, como número que sigue. Puede estar acompañado, puede, pero no siempre, amados, estar acompañado de tics. Tics, que son tics nerviosos. Y ya que acabes de escribir, me ves tantito. Y entonces, una persona que tiene, por ejemplo, el tics de estar cerrando y abriendo los ojos. A lo mejor no me ves desde allá, pero abren y cierran los ojos. O, por ejemplo, están explicando algo y están haciendo así. O tienen que estar haciendo algo. Es un tic nervioso. Independientemente del tic, cuando se mueve el párpado, cuando se mueve el párpado, eso es cuando andamos todos muy estresados. O falta vitamina B. O falta magnesio. Pero, no me estoy refiriendo a ese tipo de tics, sino el tic de repetición. De estar acomodándose siempre. O estar haciendo algo así, como acomodándose el saco en el caso de un varón. Ahora, por eso dije que puede, sino no siempre hay tics nerviosos. Hay, por favor, anótenlo, así tal como suena. Es un término médico, trico, trico, tilomanía, trico, tilomanía. Es decir, se arrancan el pelo. Entonces, agarran un mechón, lo hacen un chino y se lo arrancan. Tremendo. Nosotros vemos eso, entonces, en la cabeza. Así es tal cual, en los libros de medicina, en la medicina, como peladas. Se llama alopecia areata. Por ejemplo, los que somos medio calvitos, eso es alopecia normal, por X situación, etc. La alopecia areata es por áreas. Entonces, aunque una persona diga, no, pues estoy muy bien. Tiene alopecia areata. No es porque se le caiga el pelo por los nervios, como dicen, o porque tenga falta vitamina A y falta vitamina E, que es la vitamina del pelo, del cabello. Sino porque se lo arrancan. Hay también, anótelo, onicofagia. Onicofagia. Oni viene de uñas. No sé si hayas oído hablar del tema onicomicosis, los hongos en las uñas. Pero onicofagia, que es morderse las uñas. Lo correcto es roerse las uñas, porque no se las comen todas. Pero hay pacientes que sí. Entonces, roerse las uñas. Todo esto el enfermo sufre mucho, amados. Todo eso sufre mucho el enfermo, porque está resistiendo algo que él no quiere hacer. Se vuelve ritualista en varias cosas. Por ejemplo, entra ahí, por ejemplo, la superstición mucho. Que si no toca un cuadro antes de salir de su casa, le va a ir mal. Y no es lo que nosotros hacemos cuando besamos la mesusá. ¿Se entiende? Los diez mitbots. La mesusá que cada uno de nosotros tiene al lado derecho de su puerta, según la Torah, como marca la Torah, podemos tocarla y besarla, porque estamos recordando que amamos los diez mitbots. Eso no tiene nada que ver. Pero no lo utilizamos como un amuleto. No, porque es una mitzvah, es un mandamiento de Hashem Yahweh para su pueblo. ¡Aleluya! Pero aquí se trata de algo obsesivo. Dice, no toqué el cuadro. Y aunque ya vaya media cuadra, se regresa, se da la vuelta, tiene que entrar otra vez a su casa y tocar el cuadro, porque si no, entonces siente que le va a ir mal. Ahí hay un problema espiritual muy profundo, y eso es un trastorno obsesivo compulsivo. Y él dice, no, no me quiero regresar a mi casa, yo ya no quiero tocar ese cuadro, me va a ir bien. Pero no puede. Tiene que sucumbir, y tiene que dar la vuelta, si es que tiene carro, o si es que va caminando. Si es que ya tomó la combi, se baja de la combi a cinco cuadras, y regresa corriendo hasta tocar el cuadro. Eso es un trastorno obsesivo compulsivo. Ahora, dime tú con todo lo que te he explicado, amado, amada, que nosotros amamos a Yahweh, con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra fuerza, nuestra mente, bendito Yahshua, Hamashiach. ¿Cómo no vamos a amar las almas y ayudarles en esto? Se necesita amor, a Javá, mucho amor, y mucha paciencia para atender las almas, y entonces liberarlas de toda obsesión. Hay tres tipos de demonios, y eso ya lo administramos en los audios de Liberación 1 y 2. Posesión, no es un demonio de posesión acá. Opresión, el que da ideas. Obsesión, el que tiene todo el tiempo obsesión. Perdón, el de opresión es enfermedad. Entonces te voy a dar ejemplos bíblicos, aunque no vayamos ahorita a las escrituras, porque ya te la sabes. Los gadarenos, o los poseídos que vienen gritando, etc., es una posesión y hay que echarlos fuera. Y decirles, no vuelven, no vuelven, que no vuelvan. Entonces esa es una posesión. Una opresión es una enfermedad, como la que está en Gilel, Lucas 13, de la mujer de la columna encorvada, ¿se acuerdan? Y una obsesión es como cuando el Melec David recibió, pero fue por órdenes de Yahweh. El Eterno permite todo. Por eso me han hecho una pregunta a los ajín. Bueno, ¿quién es el que le dijo al Rey David, al Melec David, que censara? ¿Yahweh o Hasatán? Se lo dijo Hasatán. Y el Señor le reprenda. Pero ¿por qué en otra parte de la Escritura dice que fue Yahweh? Porque ciertamente Yahweh permite todo. ¿Omen? El diablo no puede hacer nada si no es con permiso del Eterno. ¡Aleluya! Entonces, ese es un demonio de obsesión. O los demonios de obsesión son los que invitan a la gente a pecar. Vete acá, tómate esa botella, vete, acuéstate con esa mujer. Obsesión, obsesión, obsesión. Entonces estamos hablando aquí de un trastorno obsesivo compulsivo. Y no estamos hablando de que si no toca el cuadro, o sea, que si toca el cuadro sea pecado. Pero ciertamente para los que somos beneditra y los que ya tenemos un poquito de conocimiento de la Torah, eso es falta de munaj, es falta de fe. Entonces, cuando entra la acción de cada beneditra, el que conoce la Torah, el perijadashah, que tiene a Yahshua HaMashiach, el Ruach HaKodesh, entonces empezamos a ministrar y se rompe eso. Muchos hermanos de acá y hermanas de acá tenían eso cuando llegaron. Ahora ya no lo tienen. Muchos están en un proceso de eso, de eso, de dejar eso. Generalmente en el caso de la mujer, más será este caso en la mujer que en el del hombre, este muchacho que te explico es una excepción, pero las mujeres hasta tienen sus manos muy lastimadas de tanto detergente. Y no es porque sean muy... Son trabajadoras, pero es que están lavando y lavando y lavando y lavando y lavando y lavando las manos. Porque tienen ese miedo, es un trastorno obsesivo compulsivo. Ahora, bueno, se van a encontrar entonces las clásicas áreas de peladas, que donde no hay pelo, pues, areata, y se va a encontrar al enfermo desde que lo vemos. Pero aquí no vengo como médico, aquí vengo como hijo del Eterno a ministrar la Torah. Y entonces si entra alguien, yo le veo que tienen las uñas bien comidas, y hay algo ahí, que hay un problema ahí. Si tus hijos se roen las uñas, tienen un problema espiritual que hay que resolver. O aquellos que toman el lápiz y lo empiezan a mascar, se tragan hasta la goma, lo hemos visto. Eso se tiene que resolver. No podía dar risa, pero no lo es. Es un problema espiritual que tiene que componerse. Ahora, médicamente, en la historia de la medicina se han empleado antidepresivos que actúan en la serotonina, de eso ya hablábamos antes con otros temas. Y se empleaban por 12 semanas, o se siguen empleando por 12 semanas, pero en sí los resultados son muy pobres. No se obtiene una respuesta, porque el problema es espiritual. El problema es espiritual. No se tenechale. No se tenechale.